Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo tener al hijo de tu hermano no es tan divertido como Friends no lo pintó. Kiyoshi Katayama saltó a la fama la década antepasada por su obra Un Grito de Amor desde el Centro de la Tierra, el cual pues cuando lo leí por primera vez la verdad no me gustó tanto, pero cuando lo volví a leer ya le encontré muchas cosas más positivas. Les recomiendo releer. Desde la publicación de dicho libro, ha escrito más de una decena de novelas ligeras, de esas que uno lee mientras viaja en el metro. Lamentablemente en idioma español solamente se han publicado dos. Y pues ahora nos toca ver su libro del año 2006, El Año de Saeko. Primero quiero contarles algo curioso. El nombre original de este libro es Funetomari Made, que si lo traducimos literalmente en idioma español significa hasta que el bote nos espere. Lo cual si nos fijamos en la portada del libro en idioma español tiene mucho sentido, por lo que pienso que a lo mejor primero les dieron este título a los del departamento de diseño y ya cuando lo cambiaron dijo pues déjalo. En el año de Saeko conoceremos a Saeko, una ama de casa que está embarazada y tiene seis meses de gestación. Y ella vive junto a su marido Shunichi, el cual es un ingeniero de sistemas que trabaja desde casa. La historia será narrada desde el punto de vista de Shunichi, el cual al ver a su esposa realizando sus actividades diarias recordará su primer matrimonio, el cual no duró mucho porque no compartían el mismo plan de vida. Hasta aquí la historia parece bastante normal e incluso aburrida, ya que nos cuenta cómo es la vida de pareja de dos japoneses de mediana edad desde el punto de vista del clásico asalariado japonés. Pero todo se pone muy interesante cuando se nos revela que el bebé que trae en el vientre Saeko no es de Shunichi, ni de ella. Aquí se nos presentará a Izumi, la hermana de Saeko, que al parecer no puede gestar un hijo por ella misma y le pide de favor a su hermana que sea su vientre de alquiler. Aquí se nos va a narrar un poco cómo esta práctica aún es un tabú social en Japón, siendo tanto así que el procedimiento lo tienen que llevar fuera del país. Esto genera varios dilemas para Shunichi, que en su intento de parecer indiferente a la situación realmente no puede dejar de plantearse muchos dilemas que no esperaba de su plan de vida. Es muy interesante cómo aquí Katayama se va a un espectro completamente distinto al de su novela anterior, donde explora el amor entre adultos, en una sociedad donde los roles de género están muy marcados y el hombre japonés siempre tiene que ser un proveedor estoico e indiferente. Como mencioné, al principio leer esta novela puede ser un tanto aburrido, pero una vez que toma vuelo se vuelve algo muy interesante y nos pone en una situación que estoy seguro muy pocos han sentido ese nivel de toma de decisiones en su vida. En conclusión, es una novela que clasificaría como recomendable. No pasa nada si no la llegas a leer, pero si tienes algunos tiempos muertos te haría una gran compañía. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alfaguara. Y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de las bibliotecas Vasconcelo o de la biblioteca de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Y qué otros títulos nos recomiendas? Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y compártenos con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane.